El equipo que nos grabe, porque fíjese, me llamó mucho la atención que uno de estos personajes que una y otra vez se han identificado con la derecha mexicana y que, vamos, pues han tenido un papel muy, muy despreciable en la vida pública de México al grado de incluso ponerse de lado de esos personajes que invadieron la Embajada de México en Quito, Ecuador, hoy salga a expresar el terror que tiene porque se va a quedar otros seis años damnificado del Chayote y por supuesto que nos referimos a Pablo Uriart, quien en su momento fue director de Crónica fue comentarista en el entonces Canal 40, participa en una que otra columna ahí con golpeteos en contra de López Obrador, y a quien, por cierto, el presidente pues ha exhibido como uno de sus principales detractores desde hace ya décadas Así fue como este señor, Pablo Uriart, salió a expresar el temor que tiene a otros seis años como damnificado del Chayote ¡Hablo, malote! ¡Regrésame el Chayote! Malditas las horas en que los ciegos siguen a los locos y eso creo que nos ha pasado, esto no va dirigido solamente a la locura de López Obrador no, 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 creo que fue una locura bastante extendida, colectiva que sigue y se metió a un caballo de Troya, a Palacio Nacional a destruir y a gastar de más Es que, o sea, de verdad, hasta la forma de hablar, de expresarse vamos, este tono que utiliza es una persona evidentemente en la desesperación evidentemente en la, híjole en la calidad de abyecto ante las circunstancias a las que se ha enfrentado Fíjense que Pablo Uriart hace algunos años dijo que se iba de México que iba a residir en Miami que iba a estar colaborando con publicaciones de derecha acá en los Estados Unidos y hasta ahí nos quedamos de una que otra vez escuchábamos de él invitado a uno que otro programa o veíamos sus tweets pero hasta el momento no teníamos una participación tan extraña dice que, pues, es un caballo de Troya ¿un caballo de Troya de qué? ¿de quién o quién o cómo? a mí me parece que a quien se le aplicaría eso del caballo de Troya es a los que están apoyando o asesorando la campaña son chilgales porque están asesorando muy mal ¿no? ese sería el verdadero caballo de Troya dice que, pues, vivimos en la locura en la que los ciegos siguen a los locos para ellos la vida es así para ellos en definitiva la vida es así y bueno, le digo, está el tono de voz los exhibe